Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin. ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita, la cola de cerdo? ¿Tú has visto una colita, corta y risadita? ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un babo real. No, 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 no. Esas colas no son corta y risadita. Sí, esa es la cola del cerdo. Oh, sí, 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 sí. Esa cola es de cerdo. ¿Tú has visto una colita, la cola de tiburón? ¿Tú has visto una colita, amarilla y curva? ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta. Oh, no, 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 no. Esas colas no son amarilla y curva. Sí, esa es la cola de tiburón. Oh, sí, 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 sí. Esa cola es de tiburón. Tiburón, bebé, durut, durut. Tiburón, bebé, durut, durut. Tiburón, bebé, durut, durut. ¡Bebé! Tú has visto una colita, la cola de T-Rex Tú has visto una colita, gigante y roja ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un anquilosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un estegosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un elasmosaurio Oh no, 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 no Esas colas no son gigante y roja ¡Sí! Esa es la cola de T-Rex Oh sí, 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 sí Esa cola es de T-Rex Oh sí, 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 sí Encontramos todas las colas ¡Haz clic para suscribirte!